Un tema que teníamos pendiente en esta plataforma y que no tocamos al vuelo, me refiero a la reforma fiscal. En los comentarios, muchos seguidores de la plataforma solicitando que un servidor tocara el tema. A mente que tengo una playa de entrevistas, una playa de figuras en entrevistas, tanto opositores como aquellos que aupan y promueven esa reforma, tenía una obligación, más bien un imperativo civil de cara a todos ustedes con este tema. Porque ustedes saben que no tengo nada que ver con el oficialismo y menos aún con la oposición, pero sé perfectamente que en República Dominicana el debate político está tan viciado que si uno emite una opinión dándole la razón al gobierno en tal o cual cosa, pues ya uno es oficialista o se vendió. Pero si uno, por ejemplo, da una opinión que favorece o coincide con opiniones que se dan desde la oposición, pues entonces uno siempre fue, digamos, un peledeísta o danilista encubierto. Pero eso a mí en particular, como se dice por ahí, bueno, voy a usar un vocablo ya sensato y no voy a sucumbir a los dos. Eso no me afecta. Eso no nubla mi discernimiento. Ahora, ¿qué hice? Bueno, yo leí el bendito documento. Leí el documento de la reforma fiscal. Y yo voy a tomar a pie de letra, como se dice, ¿no? Lo que plantea el documento. Y voy a decir a esa cámara, bueno, mentira, las cinco cámaras que tengo ahí porque apagaron dos, ¿verdad? La producción. Hay dos apagadas. Perfecto. Entonces voy a decir lo que no me agrada y lo que sí me agrada de la reforma fiscal. Y voy a comenzar con lo que no me agrada, con lo que no me gusta. No me agrada para nada el impuesto al IPI, que actualmente está, si no me equivoco, y tengo un economista por acá, nueve millones. Israel, nueve millones. Está actualmente, ¿verdad? Y lo van a bajar a cinco millones. No estoy de acuerdo con eso. Aunque debo decir que lo que se está planteando actualmente es una propuesta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y la crítica que voy a hacer, se la voy a hacer al oficialismo y a los que están fuera del poder, que en cualquier momento, nadie sabe, pueden volver. El bendito discurso demagógico. El tema que es de que el que más tiene es el que tiene que pagar. Miren, yo soy empresario. Yo estoy de este lado. Modestia aparte, sé cómo se manejan las cosas. Entonces, decir que el que más tiene es el que más tiene que pagar es sencillamente irse por lo más groseramente fácil. Yo soy un clase media, que yo aspiro a tener una casa, claro, gracias a mi trabajo, yo aspiro a tener una casa de 100 millones. Y cuando yo tengo una casa de 100 millones, a mí no me interesa pagar el monto que dice ahí. No me interesa por el simple hecho de que, bueno, el que más tiene, que más pague. La economía no funciona así. La economía no es cuestión de números. La economía es una cuestión psicológica. Y si yo saco el cálculo, bueno, está exento 5 millones, yo voy a tener que pagar el 1% de, en este caso, 95 millones, porque hay que ilustrarle a la audiencia. Cuando dicen que se va a bajar a 5 y usted compra una de 9, usted no va a pagar por los 9 millones. Te va a pagar 9 menos 5, quedan 4, ¿verdad? Usted va a pagar el 1% de esos 4 millones que no están exentos de impuesto por la transacción en cuestión. Ah, pero si yo quiero trabajar sin hacerle daño a nadie para darme el lujo de tener una casa de 100 millones, yo no quiero saber de repente que ahora voy a tener que pagar el 1% de 95 millones. Entonces, usted dirá, ah, pero qué pendejo. Yo diré, ah, esperemos a que sea usted que tenga la casa o esperemos a que sea usted, a quien se le antoje tener como meta una casa de 100 millones. Claro, yo puso un ejemplo, puso un ejemplo para ilustrar cómo ese tipo de jugarretas puede producir el efecto contrario, porque aunque no es mi caso, habrá por ahí unos cuantos emprendedores que están trabajando para tener una casa de 50 o 100 millones. Y adivinen qué, cómo la envidia social o la envidia colectiva nos lleva a desenfocarnos. Para que fulanito consiga una casa de 100 millones, se necesita la compra de un terreno, el pago de impuesto por ese terreno, se necesita emplear a unos cuantos arquitectos, a unos cuantos ingenieros, a varios maestros constructores y finalmente a una mano de obra que puede ser dominicana o ya usted sabe que quizás extranjera. Bueno, sin quizás extranjera. Y sabe usted a quién me refiero. O sea, en pocas palabras, cuando vemos la casa ya hecha, no pensemos en el pendejo que se está dando ese gusto. Pensemos en toda la dinámica económica que se dio paso por paso para llegar a esa casa y que benefició a la totalidad de la mano de obra que intervino en ese proceso. Siendo lo más importante, no el dinero que se ganó, sino que en ese proceso de ganarse ese dinero, su dignidad no se vio comprometida. Más se ve comprometida la dignidad de un individuo cuando depende de la dádiva del estado de bienestar del país X, que cuando simplemente trabaja y se le paga por sus obras invertidas. Entonces, es de esa manera que tenemos que comenzar a ver el famoso gasto de ocio, el famoso gasto de lujo. Como que si el rico, cuando tiene una chaqueta, qué sé yo, de una chaqueta de 60 mil pesos para adelante, como que eso se lo sacó. No, no. Esa chaqueta, si es importada, hay una mano de obra local que se paga. Se le paga a los agentes aduanales, qué sé yo, o al delivery que llevó la bendita chaqueta al local X. Ah, o al empleado que te la vendió. Es en eso que tenemos que pensar. No existe tal cosa como un gasto de ocio espurio. Eso es mentira. Eso es una manipulación de los gobiernos para para teledirigir a las masas, para tratar de acorralar a ciertos elementos de la oligarquía que también cosas de la vida tratan de manipular a esa misma masa con el discurso de la corrupción contra los políticos. Entonces, lo del IPI no me gustó. No me gustó el impuesto de los 200 dólares. Tampoco. Y no me quedó claro el tema aquel de los 200 mil pesos, porque en el documento se dice que solamente el 1 por ciento de la población dominicana gana por encima de los 200 mil pesos. Yo sé que la culpa de eso no es de Luis Abinader, pero eso nos deja muy mal parados. O sea, que solamente el 1 por ciento de la población productiva de República Dominicana gana por encima de 200 mil pesos. Pero ese dato no es compatible con lo que se dice de la pojanza económica de este país. Solamente el 1 por ciento de la masa laboral de República Dominicana gana por encima del 1 por ciento. Eso es lamentable. Ahora, ¿qué más no me agradó? Tampoco me agradó el tema aquel de que se graben los pagos que se hacen a servicios digitales. No me queda claro cómo se va a hacer ese pago. Ese ITEBIS cómo se va a cobrar. Ok, no me queda claro eso, pero no me gusta. Ahora, lo que sí creo que es trascendente de esta reforma, lo que sí creo que es revolucionario y que ojalá pase del papel a la realidad. Atención. Sí me agrada, sí me gusta la idea de que se le ponga un tope al gasto público. Que se le ponga un tope por reglamentación al endeudamiento. Sí me agrada eso. Sí me gusta. Entonces, ahora yo le voy a hacer una advertencia al presidente Luis Abinader. Eso es lo que más me gusta de la reforma. Y que se le ponga un tope al endeudamiento y al gasto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Estás que no sea un enunciado, que sea una ley? Para lo que sí, se está planteando que sea una ley. A mí me gusta eso. Pero, como yo veo más allá, modestia aparte. Miren, que no se convierta eso en un relajito. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Que se da en el Congreso norteamericano. Que cada cierto tiempo hay un corre-corre porque el Congreso no quiera aprobar que se aumente el tope de la deuda. Allá, eso es un asunto de ejercicio de poder. Eso es allá. Pero aquí, eso se puede convertir en un negocio para los diputados y senadores. Imaginemos el Congreso. ¿Cuánto cuesta el voto de un senador y de un diputado? ¿Cuántos millones para que le permitan al presidente aumentar el techo del endeudamiento o de la deuda? Que no lleguemos a ese nivel. Y lo estoy diciendo desde hoy. Eso me gusta de la reforma fiscal. ¿Qué otra cosa me parece positiva? Al menos en el papel. Que se plantee una reforma para evitar, oigan bien, que se plantee una reforma para evitar tener que seguir endeudándonos. El gobierno dice eso. Eso me agrada. Cada vez que yo veo un préstamo en el Congreso y cuando uno lee el tema de a qué va ese préstamo y uno ve que son cosas estrictamente sociales, que no son proyectos económicos que van a ser rentado. El gobierno cogió 50 millones de dólares prestados para sustentar durante tantos años el programa Come Seguro, por ejemplo. Cuando me dan ganas de tomar una cuerda y hacerme así. Porque yo sé perfectamente. Y para colmo lo dicen. Entonces, ellos están diciendo ahora que van a recaudar dinero para evitar tener que seguir endeudando el país. Y yo digo muy bien. Yo apoyo eso. Pero así como yo lo apoyo, lo digo públicamente para que la audiencia le tome la palabra al gobierno. Esto significa entonces que el gobierno va a disminuir su tasa de endeudamiento en cuanto a posibles préstamos a tomar. Porque claro que yo no apoyo que se estén tomando préstamos en dólares para subvencionar programas sociales. Claro que no. Entonces, si el gobierno me dice a mí que va a hacer eso para evitar tomar préstamos porque parte de ese dinero se va a usar en programas sociales, yo siendo coherente conmigo mismo lo apoyo. Eso me gusta. Ahora bien, que no sigan con los préstamos. Si se aprueba la reforma como está. Ahora, ¿qué me gustó que se me quedó de ahorita? Lo del anticipo. Yo apoyo que a las pequeñas empresas. A la micro. A la micro. Sí, sí. Sí, yo apoyo que a las micro se le elimina el anticipo. ¿Tú apoya eso? El intercambio es simple. Vamos para allá. Ok, vamos para allá. Pero también apoyo que en el peor de los casos a las empresas pequeñas y medianas, el anticipo que vayan a pagarlo paguen cada tres meses. Sí apoyo eso. No me gustó el aumento de la retención a personas físicas de un 25 a un 27. Aunque reconozco que el 2 por ciento. Bueno, perdón, perdón, espérense. Hay dos vertientes ahí. Sí, espérate, espérate. Son dos tablazos, espérate. Uno es que la retención será del 10 al 15. La retención que la hace una empresa a una persona física cuando le va a pagar un servicio. Yo no apoyo eso, pero bueno. Ahora, lo otro, aumentarle el impuesto sobre la renta a personas físicas de un 25 a un 27, yo no voy a gastar salida en eso, porque un 2 por ciento es irrelevante. Si usted paga un 25, que paga un 27, amén. Aunque me parece un poco cantinflesco por parte del gobierno, pero está bien. Pero los del 10 al 15, hay que recordar también, porque hay que decirlo todo, hay que ser objetivo, que ese, que ese, que esa retención que se le hace a la persona física es una especie de anticipo. Porque a final de año, ese dinero que se te retuvo, se te debita de la totalidad del impuesto sobre la renta a pagar. Hay que decir eso también, hay que informar a la gente. Entonces, la reforma en sentido general tiene detalles con los que no estoy de acuerdo, pero tiene elementos importantes y trascendentes. Y el más capital de todos es ponerle un tope al endeudamiento y al gasto público. Yo voy a apoyar eso. Lo apoyo. Porque no voy ahora a hacer una crítica por hacerla. Yo soy enemigo de eso. Por eso esta plataforma es una plataforma de comentarios, análisis y reflexión. Antes que de primicias y cosas. Yo me pasé dos días leyendo y releyendo la bendita, la bendita propuesta de reforma. Ah, pero yo sé que la fuerza del pueblo le va a sacar un crédito político a eso. Yo lo sé. Y yo sé que el gobierno también tratará de conquistar corazones para que apoyen esa propuesta. Ahora yo me siento y la leo. La leo, me digo yo, soy un ente pensante, soy un ente autónomo. Y me digo, esto está bien, esto está bien. ¿Cuál es mi único problema? O mi único asterisco. Que lo que en apariencia es positivo de esa reforma se implemente y no se quede en el papel. Simple. Eso es todo lo que yo pido en caso de. Ah, otra cosa que yo apoyo. ¿Saben qué es? Que le van a quitar las benditas exoneraciones a los vehículos que importan de lujo los diputados y senadores. ¿Estás de acuerdo con eso, Israel? Ok. Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo apoyo eso. ¿Qué busca un diputado a un senador importando un vehículo de lujo? Que después lo que hace es que se lo vende a fulano. Para que fulano se gane esa exención. Eso es lo que hacen. También está el tema de que van a eliminar las exenciones al sector hotelero. A los que ya están. Y se contempla dejarlas a los que van a iniciar. Bueno, yo no sé qué decir ahí honestamente. ¿Qué más quiero coincidir con el tristemente célebre Santiago Matías Salofosque? Pero sea dicha la verdad. Esa ley de cine se suponía que debía democratizar el cine en República Dominicana. Debía democratizar las ventajas que daban esas exenciones fiscales. Pero en la práctica ¿qué ocurrió? Un grupito, un grupito lo copó todo. Oigan bien, un grupito que cercó eso e impidió entonces que esa ley de cine con esas exenciones favorecieran a cientos de productores dominicanos. Entonces, si ese fue el final, no me queda más remedio que apoyar lo que está planteando ahora la reforma. Aunque la reforma plantea crear un fondo de gobierno para apoyar nuevos proyectos. La reforma plantea eso. Yo estoy de acuerdo con ese fondo. Yo apoyo eso. Categóricamente. Vamos a experimentar y vamos a ver qué tal. Señores, hay otras cosas en esa reforma. Pero he dicho lo bueno, lo que me parece no necesariamente malo. Y he dicho lo que debe ir sí o sí. Tenemos que promover por ley un tope al endeudamiento y al gasto público. Y eso se contempla en esa reforma. Eso se puede sacar de ahí. Porque yo sé que viene ahora una chacha, una indignación social. Ah, pero yo no gano con eso. Mi satisfacción es que esto rentabilice con una idea de peso potable, sustancial, proteica. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. No. 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 Gracias por ver el video.